En su discurso de Asunción del Domingo, Javier Milei dijo muchas falsedades desde el punto de vista de la economía y de la historia, también respecto de la situación presente. Tiró números estadísticos totalmente fantasiosos sobre economía, sobre educación, sobre salud. Hizo su invocación a una hiperinflación ilusoria sobre base de argumentos económicos realmente... Y es el sentido de justificar uno de los ajustes más crueles que va a caer sobre la sociedad. Y al respecto, también dijo otra falsedad, no tanto una falsedad factica, o sea, de decir algo que no es como si fuera cierto, también es una falsedad... ...caer sobre el Estado y no sobre el sector privado. ¿Y por qué digo que hay un problema conceptual? Bueno, porque el Estado no es una entidad que funciona en un circuito cerrado y que uno podría aumentar o disminuir sin que esto incida sobre el conjunto de la sociedad, en donde está, claro, también el sector privado. Pensemos un poco. Si como anunció ayer el Ministro Caputo, se va a reducir y en algún momento eliminar el gasto en subsidios, a la electricidad, al gas, al agua, al transporte, es cierto que se está ajustando el gasto del Estado. El Estado, de ese punto de vista, entonces, se está ajustando. Bien, pero, la consecuencia inmediata es que las tarifas de la electricidad, del gas, del agua, del boleto del transporte, todo eso va a subir, y mucho. El sector privado, los consumidores, se van a ver afectados. Para pagar servicios más caros, van a tener que consumir menos de otras cosas. Entonces, ¿se ajustó nada más que el Estado? ¿O al final el que paga la cuenta es el sector privado? Si se ajusta la inversión del Estado, la obra pública, aquí también hay un ajuste en el gasto del Estado. El ministro de Hacienda, Luis Caputo, anunció ayer que no habrían nuevas licitaciones de obras públicas, y que las ya aprobadas, pero no iniciadas, se suprimirían. Tenemos entonces un recorte del gasto muy importante. Pero, ¿es un ajuste que solamente afecta al Estado? Claro que no. Todo el país, todos sus habitantes, se van a encontrar sin los caminos, sin las cloacas, sin la iluminación, sin la energía, sin el gas que traen las obras públicas. Además, con una menor inversión pública, va a ser menor el nivel del producto, interior bruto. Va a haber menor actividad del sector público, y del sector privado también. Y los cientos de miles de trabajadores, cuyos empleos dependen de esta inversión pública, van a perder el trabajo y el empleo. Entonces, van a tener que reducir sus consumos. ¿Quién ajusta? ¿Solamente el Estado? El sector privado, ¿no? Otro gasto que el sector público va a recortar es el gasto en salarios. no solamente porque va a suprimir empleos en el aparato del Estado, sino sobre todo por la caída del salario real de los trabajadores públicos. Es una caída que va a traer aparejada la aceleración de la inflación. Entonces, los empleados administrativos, los trabajadores de la salud, de la educación pública, los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, los guardaparques, los científicos del CONICET, los trabajadores de las diversas instituciones y empresas públicas, gente que en su gran mayoría se rompe el lomo trabajando, todos ellos van a cobrar menos. Y sí, entonces es un ajuste del gasto público. El Estado se está ajustando. Pero es un ajuste que repercute de manera inmediata, directa, sobre los ingresos, el empleo y el consumo del sector privado. O las familias que son. Ni que hablar de las jubilaciones ni de gran parte del gasto social. Otros grandes candidatos al ajuste. De las jubilaciones Caputo no habló ayer, pero lo que va a pasar es evidente y ya hay versiones en los diarios que dicen que van a eliminar el sistema automático de actualización de las jubilaciones y reemplazarlas por decretos discrecionales del Estado. Quizá el simple hecho de la aceleración de la inflación ha estado afectando las jubilaciones y las va a afectar todavía más ahora que la jubilación, perdón, que la inflación va a crecer de manera muy fuerte en estos próximos meses. Y la razón de esta caída de las jubilaciones aún teniendo una fórmula de actualización automática se debe a que se actualiza hoy lo que ocurría hace tres meses. Entonces si había un aumento nominal de las variables que ajustan luego a la jubilación como son los salarios o los ingresos fiscales eso recién se repercute tres meses más tarde entonces estamos ajustando respecto de un aumento de valores nominales atrasados y ese lapso de tres meses erosiona el valor real de la jubilación que el actual gobierno el anterior gobierno de Fernández compensaba con bonos bonos que le daba a los jubilados que cobraban hasta dos veces el haber mínimo y que en diciembre llegaron a 55 mil pesos estos bonos bueno esos bonos van a desaparecer y el solo hecho de mantener un sistema de actualización de las jubilaciones que tiene tres meses de atraso va a hacer caer las jubilaciones y si además se elimina esa actualización pueden caer todavía más entonces bueno ahí tenemos otro ajuste es un ajuste del estado sí porque va a gastar menos el estado va a gastar menos en jubilaciones pero es solamente del estado no es el sector privado es de los jubilados o los jubilados son casta de los planes sociales dijo Caputo que el plan trabajar no se va a actualizar con la inflación lo que significa que los beneficiarios en poco tiempo van a ver sus ingresos reducirse a la mitad a la tercera parte a la quinta parte el único aumento de gasto nominal anunciado ayer se refirió a la asignación universal por hijo cuyo monto se duplicaría y a la tarjeta alimentar que aumentaría en un 50% ahora en términos reales un ajuste del 50% a la tarjeta alimentar no hace más que compensar las alzas de precios que ya están ocurriendo y en cuanto a la asignación universal por hijo no pasará mucho tiempo para que también vea caer su poder de compra entonces ¿quién ajusta? nada más que el Estado está clarísimo que no pero además si se recortan todos estos salarios y empleos públicos todas las transferencias sociales la inversión pública si una parte importante de la sociedad va a consumir menos bueno ese menor consumo se va a difundir hacia el resto de la sociedad porque menos ingresos de todo lo que tiene que ver con el Estado porque recibe jubilaciones porque recibe transferencias porque recibe salarios porque recibe el pago de los servicios y de la obra pública bueno todo eso significa menos ingresos también para los comerciantes que van a vender menos menos ingresos para las empresas que van a vender menos menos ingresos para el sector privado aún del que no depende directamente del gasto público mi ley debo decirlo es un mal economista que no parece entender que en una economía los gastos de unos son los ingresos de otros y que si se cortan determinadas actividades económicas como las muy importantes que lleva a cabo el Estado si disminuye el pago de jubilaciones de salarios las transferencias los subsidios que ha venido pagando si recorta el gasto en ciencia y tecnología el gasto en educación el gasto en salud bueno todo eso se va a traducir en un efecto de cascada que amplifica la recesión y extiende el ajuste al conjunto de la economía y por eso no vamos a ir hacia un estancamiento vamos a hacia una recesión profunda con inflación elevada precios que van a crecer mucho más que los salarios y las jubilaciones una inflación que se va a acelerar y no por la emisión monetaria que supuestamente se corta sino por las políticas que está aplicando el nuevo gobierno no es una inflación plantada es una inflación generada por el actual gobierno con la mega devaluación con la reducción o eliminación de los subsidios con la liberación de precios durante años hemos escuchado a la derecha y ahora la extrema derecha decirnos que la inflación es el peor de los impuestos es el que pagan los pobres más que los ricos y este aquí que es el medio que ellos están aplicando para redistribuir el ingreso en contra de la gran mayoría del pueblo y a favor de quién del sector exportador en particular el agrícola y ganadé esta pesadilla desgraciadamente continuará finjamos demencia porque todo esto continuará como dice y me sonó fuertísimo la frase final que habitualmente utiliza nuestro querido Alfredo Calcaño a quien le agrego que los jubilados que ganaban más de la mínima no tuvieron bonos y que yo soy uno de ellos fuimos perdiendo con respecto a la inflación un montón y vamos a seguir perdiendo como bien dice Alfredo ahora con esta decisión de dar los aumentos jubilatorios por decreto un tema interesante para seguir no porque uno está involucrado sino por tratar de comprender cómo funciona este sistema este sistema económico y este estado controlado por las ideas del fondo monetario no nos olvidamos cuando Christian Lagarde dijo la gente está viviendo mucho y esto es un problema por eso hay que prolongar el trabajo hasta los 65 70 80 años así hay menos jubilaciones un problema estructural no solo de la Argentina Alfredo gracias será hasta el viernes y me permitís una precisión este la las jubilaciones las va a bajar con la inflación y eliminando el bono ahora eso lo puede hacer sin pasar por el Congreso ahora si quiere eliminar el sistema de actualización automático de las jubilaciones es decir bajarlas todavía más ahí tiene que pasar por el Congreso y ahí también es donde puede haber espero resistencia buenísimo sí algo va a tener que haber hoy a las 13 horas ya la CTA autónoma que había hecho una una conferencia de prensa la semana pasada juntando a todo ATE este sin ser el poder sindical está convocándose para una para un encuentro que está corriendo por estos momentos y una conferencia de prensa a la hora 13 en la CTA autónoma esperemos que haya más reacciones de este tipo este y que se unan yo sueño con una asamblea popular discutiendo la CGT la CTA los partidos políticos progresistas la unión por la patria o lo que quede de ello